Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Presbítero y Pablo Chong y compañeros mártires. Estos mártires coreanos sufrieron la persecución contra la iglesia que se desató en ese país con gran violencia entre 1810 y 1840. Pablo Chong era un laico y Andrés Quín era un joven campesino que hacía un año había sido ordenado sacerdote. Los dos fueron canonizados en 1984 durante el viaje a Corea en que Juan Pablo II canonizó en total a 103 mártires. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia necesitamos oír tu voz. De tu evangelio un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores. Hoy al celebrar a estos mártires San Andrés Quín y compañeros. Pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos perdón por nuestras faltas. Jesucristo, ore, ore a jubere con Jesucristo, ore, ore a jubere con Y ande ya, ore, ore a jubere con Y ande ya Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos en el mundo entero Y has hecho que la sangre de los santos mártires, Andrés y compañeros Fuera fecunda semilla de la vida cristiana Concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Querido hijo, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me atraso Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad En efecto, es realmente grande el misterio de la fe Él se manifestó en la carne, fue justificado en el espíritu, contemplando por los ángeles Proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Grandes son las obras del Señor Grandes son las obras del Señor Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos Grandes son las obras del Señor, los que las aman desean comprenderlas Grandes son las obras del Señor Su obra es esplendor y majestad, su justicia permanece para siempre Él hizo portentos memorables, el Señor es bondadoso y compasivo Grandes son las obras del Señor Proveyó de alimento a sus fieles y se acuerda eternamente de su alianza Manifestó a su pueblo el poder de sus obras, dándole la herencia de las naciones Grandes son las obras del Señor Aleluya, 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 aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Dijo el Señor ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres Y no lloraron Porque llegó Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen tiene un demonio Llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Esto es lo que Jesús hoy entonces nos está diciendo directamente Porque fíjense El Señor dentro de la historia de las salvaciones Cada uno de nosotros ahora podemos también hacer una evaluación continua Vamos a comenzar por nuestra casa Así cuando nosotros le decimos a nuestros hijos o a nuestra familia A una vez que alguno de ellos dice En fin Cada uno un poco sabe su historia Cada uno sabe su camino Pero eso yo estaba diciendo también a nivel de comunidad ¿Verdad? Va el año de desde cuándo podemos comenzar ¿Verdad? A evaluar ¿Será que podemos comenzar a evaluar Desde cuatro años que han pasado un gobierno? ¿Será que podemos evaluar un poquitito más otros cuatro, cinco, seis, ocho, diez años, una década? Parece que muchas veces lo único que queremos hacer es mantener nuestro estatus quo O sea O sea, no pensamos un poquitito más allá Y entonces convivimos con el mal Con el demonio Y entonces vamos ahí Entonces demostramos cosas de bondad Le abrimos un poquitito a Dios supuestamente nuestra vida O sea, nos falta esa decisión ¿Verdad? Esa toma de decisión Y decir, no Blanco, blanco Negro, negro Nos duele Y nos cuesta Nos cuesta Ahora yo digo ¿Cómo es que nosotros también tenemos? Yo digo que Va a ser que ya hay hígado Y no tiene hígado O tiene hígado O no tengo hígado No sé cómo solemos decir esa expresión Para decir algunas veces tantas, tantas barrabasadas Tantas promesas Que nosotros sabemos bien Que después no vamos a cumplir O que no vamos a hacer De allí ya podemos ahí De allí ya podemos ahí Jamás Jamás haremos ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque sabemos ya Pero claro Para mantener, como decíamos, ese estatus quo O sea Yo recuerdo una vez Ahora es cardenal Era cardenal Cristóbal López Cristóbal López Que estuvo aquí en Paraguay 18 años Trabajó como misionero Y yo tuve la dicha De estar a su lado Trabajando también En el consejo En ese momento De la congregación Se llamando a En ese tiempo vino Una ayuda Creo que era 400 millones de dólares Lleva Ñeme El famoso chino ¿Verdad? La ayuda china 400 millones Bueno Después se preguntaba Por la reportaje La ministra ¿Cuál es la presidenta? ¿Cuál es la leyenda? ¿Cuál es la leyenda? Además creo que era Sin devolución O sea Algo así O sea Gratiente Bueno A lo que sigue Este año ponando Va El hoy Y a él Se le ocurrió En ese momento Comenzar De todo lo que escuchaba Y lo que salía en los diarios A sumar A sumar ¿Y cuánto señor ministro Le ha costado esto? ¿Y cuánto señor presidente Le ha costado sumar ya? Tantos millones Tantos millones Tantos millones Ya Ya gastadas Y puras Y plata Y una Lo que sigue Oye Imagínense Y yo soy testigo Porque yo lo he visto La suma y resta ¿Verdad? Y sacando de todo ¿Saben cuánto más o menos? 1200 millones de dólares Más o menos ¿Verdad? O sea O sea Más O sea Sí Por ahí Bueno Lo que sigue Es 400 millones O Yupibe O Trevese más ¿Verdad? O sea ¿Qué quiere decir? Que ñaña Embare Ya Entra ñaña Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Fuerza el evangelio Aquí Jesús Y poseña Neneina ¿Con quién puedo comparar A estos hombres De esta generación? ¿Con quién lo que nos puede comparar El Señor Con esta forma ¿Verdad? De actuar De ser Ni antepico Y catula Niña Comparadamente Como cristianos Como seguidores de Cristo ¿A quién se parecen? Mamina Jesús Este día Y con Más Bela Bela Piyopu A ese amigo ¿Verdad? ¿A quién se parecen? Y después comienza Y él mismo da una definición Jesús entonces comienza A ser un poco poeta También Y dice Piyopu Lleva a esos muchachos Que están sentados En la plaza Y se dice entre ellos Les tocamos la flauta Y ustedes no bailaron O sea La pende La pende La pende Entonamos cantos fúnebres Para llorar Para llorar Cantos fúnebres Y tampoco No lloraron Porque llegó Juan Bueno y aquí ya Compara Verdad Directamente Qué es lo que había sucedido En esta historia De salvación ¿Verdad? Porque llegó Juan el Bautista Que anunciaba ¿Verdad? Que él Era bien austero Ni comía Pan Ni Ni bebía Vino Y ustedes dicen No Este es un demonio Luego viene Jesús ¿Verdad? El hijo del hombre O sea Claramente Y ustedes dicen Lo contrario Este es un glotón Un borracho Amigo de publicanos Y pecadores A Jesús Ojo Ojo saqueos Ojo mateos Cobradores de impuestos Que una vez Que se dejaron Tocar por Cristo Ciertamente Que después Dejaron todo Y lo siguieron Dejaron todo Y lo siguieron Upeaco Dice Con este lindo ejemplo Que nosotros Queridos hermanos Tenemos que saber Qué es Lo que queremos Hacia dónde Queremos caminar Cuál es La propuesta De acuerdo a esa Cualidad y riqueza Que el Señor Nos ha regalado Pero la sabiduría Ha sido reconocida Como justa Por todos Sus hijos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Todas nuestras Intenciones Al Señor Para cada intención Respondemos Señor Que venga Tu reino Señor Que venga Tu reino Por nuestra iglesia Para que se fortalezca En la verdad Y en la gracia De Dios Para seguir anunciando El reino De Dios Oremos Al Señor Señor Que venga Tu reino Por nuestros Enfermos Para que se sientan Acompañados Por los familiares Y apoyados Por todos En los momentos De crisis Oremos Al Señor Señor Que venga Tu reino Por nuestras familias Para que fomenten Señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino De amor Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Sobre tu altar Generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Dios Todopoderoso Mira con bondad Las ofrendas De tu pueblo Concédenos Por la intercesión De los santos mártires Llegar a ser Un sacrificio Agradable a ti Para la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque con la sangre De los mártires Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad A ti Manifiestas Tu admirable Poder Que convierte Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar El cielo y la tierra De tu gloria Bendito es el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Señor Nuestro El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto en conmemoración Así pues Con todos Con todos los Con todos los pastores Con todos los pastores Con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Merezcamos por tu hijo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Señor de todos lo que está en el cielo Y vivamos libres Por los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos, 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 danos Danos la paz Danos, danos, danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Mi vida Nuestra vida Es un tesoro Se trata entonces Solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Alimentados con el pan De los fuertes Te suplicamos Padre En la celebración De los santos mártires Que unidos firmemente A Cristo Trabajemos en la iglesia Por la salvación Del mundo entero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Y ahora Rezamos a nuestra madre La auxiliadora La auxiliadora De todos los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Queridos amigos Que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María, templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Los ángeles No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.